El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ve con agrado la decisión de la Asamblea Legislativa de suprimir la prescripción del delito de abuso sexual de menores. Nos complace porque en esta materia una legislación fuerte, clara y bien aplicada ofrece seguridad para los que debemos el mejor trato, total respeto y absoluta seguridad personal. Ellos son todos los niños y niñas de nuestro país. La decisión fue adoptada el pasado jueves por mayoría en la sesión plenaria. La iniciativa fue presentada por la misma iglesia cuando hace tres semanas se revelaron casos de abusos sexuales a menores de edad por sacerdotes católicos. El jerarca católico también recordó que la institución creó una entidad para recibir denuncias y exhortó a la población a presentar denuncias en caso de conocer abusos de parte de un clérigo. Deseo reiterar una vez más nuestro compromiso como iglesia de proteger a los niños frente a los abusos sexuales de menores por parte de clérigos con una actitud de cero tolerancia en total sintonía con el papa francisco y me permito poner una vez más a disposición de las posibles víctimas la oficina que hemos dispuesto para que reciba las denuncias que en ese sentido hubiesen. Dicha oficina funciona en las instalaciones de nuestro arzobispado y está abierta de lunes a viernes en las horas normales de trabajo. La reforma al Código Procesal Penal y Código Penal comprende que sin importar cuándo haya ocurrido la agresión puede denunciarse, investigarse y judicializarse. Informó para laprensagrafica.com Juan José Portillo